En México, los productos milagro para curar alguna enfermedad, para disminuir de peso, son utilizados cada vez más por la sociedad, sin saber que estos pueden poner en riesgo su salud. Ante esto, el director de regularización y fomento sanitario del Servicio de Salud de Oaxaca, Hugo Luis Yaguno, afirmó que esta dependencia ha catalogado como productos milagro a todos aquellos que supuestamente pretenden solucionar los problemas de salud de las personas. Pero al ingerir o aplicar estas sustancias, empeoran progresivamente su diagnóstico hasta ponerlos en riesgo. Lo peor que sucede en estos casos es que hay muchos de ellos que se anuncian, por ejemplo, para bajar, para quitar problemas renales, y sobre todo en personas que de alguna manera tienen un padecimiento ya crónico, y muchas veces dejan su tratamiento con tal de curarse más rápidamente. Entonces, aquí representa un riesgo muy enorme de que alguien se esté tratando con este tipo de productos, si es que no tiene una receta médica. El director hizo un llamado a la sociedad para tomar medidas y no confiar en estos productos engañosos, y dio a conocer que los productos con certificación son aquellos que están avalados y tienen un registro de la COFEPRIS o de la Secretaría de Salud para ser comercializados. Primero, no son medicamentos, sino son sustancias que no tienen ningún registro, y la mayoría de ellas, la COFEPRIS interviene, porque no demuestran el hecho de que se comercialicen como medicamentos, ni tampoco lo que anuncian para lo que son. Y generalmente encontramos en el mercado muchos de ellos que se anuncian para bajar de peso, para curar todas las enfermedades. Siempre hay que desconfiar, pedimos que se desconfíe de aquellos productos que se anuncian de esa manera. Y cuando se revisan los paquetes, sus cajas, simple y sencillamente no tienen un registro de la COFEPRIS ni de la Secretaría de Salud para ser comercializados. Por supuesto, nosotros les pedimos que desconfíen de aquellos productos que les dicen que le curan todo. Para empezar, yo creo que lo primero que tenemos que hacer para medicarnos es visitar a un médico, porque sin duda, como sucede en los antibióticos, no les van a vender el producto si no llevan su receta a la farmacia. Hay otros productos que los venden, sin embargo, hay que desconfiar de todo aquello que se diga que cura todo. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Daniel Coronado. ¡Gracias!